Hola amigo, amiga, buenos días. El profesor Jesús Delgado compartiendo contigo las observaciones y el aprendizaje del día. Y bueno, esta es la segunda parte de la construcción de un horno artesano o artesanal para, bueno, ahora sí para cocinar pizza o cualquier otra cosa que quieras cocinar. Y como pudiste ver en el video anterior, estaba jugando con las ideas y ver cómo iba o cómo va a quedar porque no está terminado aún este horno. Y bueno, finalmente decidí que la puerta, la boca, la entrada del horno es de 50 centímetros o 19 pulgadas y poquito más de 19 pulgadas y media. Así que, bueno, pues cualquier traste o cualquier pizza o pan o cualquier otra cosa que se introduzca en este horno puede ser de una, de un diámetro de 19 pulgadas. Así que, mira, en este momento aquí tenemos, como puedes ver, localicé el centro donde, donde va, bueno, el centro del horno. Puse un tornillito ahí en el centro y de este tornillo le medí 45 centímetros. Así que, 45 centímetros, con un lápiz marqué aquí la circunferencia del círculo, en este caso del horno. Y corté los ladrillos, estos ladrillos, estoy utilizando ladrillo refractario. Así que, pues puedes utilizar cualquier tipo de material, sin embargo, decidí que esta vez voy a utilizar ladrillo refractario y después lo cubriré de, de lodo o de, ¿cómo se llama? De, pues de arcilla, de lodo. Así que, aquí está, mira, aquí está el progreso del horno para la pizza y pronto, pues te invitaré aquí a que vengas a casa a disfrutar un pedacito o un gran pedazo de pizza. Esto ahorita todavía no está terminado, aquí nada más puse estos ladrillos para, para imaginar cómo, cómo, cómo es que va a quedar. Así que, pues esta es la segunda parte del video de cómo construir un horno, un horno de leña, un horno, pues ahora sí que construido a mano, un horno hecho en casa. Y amigos, gracias a todos los que contribuyen, los que comparten los videos, los que hacen like y también a ustedes que comparten videos e inspiran a otras, a otras personas. A mí me han inspirado, algunos videos en YouTube me han guiado, me han inspirado a hacer algunas de las cosas que estoy aprendiendo. Y, pues igual, cuando hagas algo, utiliza tu creatividad, usa tus propias formas de hacerlo. Creo que hacer errores es muy bueno porque los errores son los mejores maestros. Los libros te pueden enseñar, puedes aprender mucho leyendo, puedes aprender también mucho viendo videos, viendo que alguien más hace algo. Sin embargo, se aprende mucho más haciendo errores, construyendo, destruyendo lo que haces y volviéndolo a construir. Y, pues bueno, mira, aquí está. Ahora, los romanos hace muchísimos años descubrieron que el arco, o pienso que fueron los romanos, quizá fueron los griegos o quien haya sido, que el arco era una estructura que resiste bastante e hicieron puentes, hicieron construcciones basadas o utilizando los arcos. Y, pues sí, mira, efectivamente muy fácil de construir un arco y también muy resistente. Mira, te muestro aquí lo que utilicé, esta plantilla, que ya había utilizado en otra parte, otro horno que hice en otro lugar. Lo hicimos, mi papá, mi papá, mi padre, el señor Roberto Delgado, un hombre muy trabajador, me enseñó, pues lo básico de cómo hacer estos hornos y ahora ya este otro lo estoy haciendo aquí. Y luego con todos mis amigos, que los videos que he visto por ahí en YouTube. Así que, pues, aquí está. Este es el segundo horno. El segundo horno, le podemos llamar artesanal o horno, pues horno de leña, ¿no? Que estoy construyendo. Y, ¿qué más te puedo compartir? Pues nada, igual nada más los pedazos aquí de ladrillo, una vez que haces la circunferencia o el círculo, luego los cortas ahí donde los marcaste con un lápiz. En este caso, déjame te enseño qué utilicé para cortarlos, dónde está mi herramienta que se fue de vacaciones. ¿Dónde está? Ah, aquí está, no quería trabajar ya. Mira, vamos a ver. Y disculpa que estoy moviendo aquí tanto la cámara, pero bueno. Ahí está, esto es lo que utilicé, una máquina maquita con su respectiva disco de diamante, dicen. Pues entonces es diamante, ¿no? ¿Para qué vamos a argumentar eso? Ok, entonces nos vemos, amigo, tu amigo el profesor Jesús Delgado, aquí en la segunda parte de cómo construir un horno de leña en el patio de tu casa o en cualquier lugar. Incluso estos hornos pueden ser también movibles, ya que este mismo puede ser movible, porque como puedes ver aquí hay un pedazo de triplay, un pedazo de triplay entre la base y el horno. Así que si quiero, bien lo puedo llevar a otro lado, mover, ya que esté terminado. Quizá no quiera, quizá lo deje aquí y bueno, tiene esa opción. Así que no lo puse para que quedara ahí permanente, porque en la vida, no sé si te has dado cuenta, nada es permanente, todo cambia. Lo único permanente es el cambio y la transformación. Amigos, un abrazo, tu servidor, el profesor Jesús Delgado, y por favor, hazle like ahí a los videos, o ponle también dislike y comentarios. Todo es bienvenido. Nos vemos. Luna, 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 Bye, Luna, bye, Luna, bye, 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 Luna. Hey, Luna, sit, Luna, sit, good girl, good girl, good girl. Hey, Luna, okay, ¿quieres cantar? Okay, bye.